Volverte a querer, volverte a amar Si eres loco, si me pongo a recordar Lo que tú hiciste aquel ayer ¿Quién te va a querer? Fuiste la reina, yo solo veo Mataste a mi corazón Y ahora pretendes tú volver Recordando aquel ayer Nada, nada, nada a querer Nada a querer más, nada a querer Nada, 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 nada a querer Nada a querer contigo, nada a querer Nada, nada, nada a querer Nada a querer más, nada a querer Nada, 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 nada a querer Contigo nada a querer Volverte a querer, volverte a amar Si eres loco, si me pongo a recordar Lo que me hiciste aquel ayer ¿Quién te va a querer? Fuiste la reina, yo solo veo Mataste a mi corazón Y ahora pretendes tú volver Recordando aquel a querer Recordando aquel ayer Na, 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 nada a querer Nada a querer más, nada a querer Nada que ver, nada que ver más, nada que ver Nada, nada, nada que ver, nada que ver más, nada que ver Nada, 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 nada que ver, nada que ver contigo, nada que ver No, 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 nada que ver, nada que ver más, nada que ver Nada que ver, nada que ver contigo, nada que ver Nada que ver, nada que ver